hola a todos soy fred y esto es wallcule.com desde chicago en eeuu hoy delante uno de los sitios más emblemáticos quizás de esta ciudad en el mundo que es el chicago theater conocido bueno porque es portada de muchas películas aquí han aparecido muchos artistas y sobre todo ya es un símbolo de lo que es la ciudad de chicago ha sido construido en torno a 1921 y fue lo que es pues un sitio ya mundial del cine entre 1925 y 1945 hoy en día bueno ya ha dejado de ser solo digamos una sala de cine sino que ya aquí se hacen conciertos comedia espectáculos de magia y pues de todo y esto hace que es uno de los sitios de los cuales los habitantes de chicago están más orgullosos y la verdad impresiona bastante de estar delante de un sitio tan histórico